En la misma forma, amigas y amigos tabaquíos, jaliscienses, hay algo que los mexicanos, aunque quisiésemos, tampoco podríamos disimular. Y es el hecho que se nos presenta patente en mil y mil maneras de que vivimos en un país en crisis. A la de economía se ha sumado en estos tiempos últimos otra crisis esta de política cuyos efectos y finales consecuencias conoceremos apenas en los días próximos. Y como si eso fuese poco, la intranquilidad y el desasosiego que derivan del crimen y la violencia se han apoderado de la vida en muchas comunidades mexicanas y hacen que la existencia cotidiana en ellas sea una aventura peligrosa. Los mexicanos andamos inquietos y confusos, tan confusos que a veces no sabemos ya ni lo que nos decimos. Somos como aquella muchacha vigilaria de México. Se fue a vivir a los Estados Unidos. Después de estar un tiempo por allá, regresó a pasar vacaciones en el pueblito donde vivía su abuelita y se quejaba la muchacha del calor que hacía. Esa abuelita y al otro lado, cuando hace mucho calor en las noches, nada más ponemos el culer en la ventana y con eso podemos dormir. Le dice la mijita hija, aquí si pones el culer en la ventana, no te van a dejar dormir en toda la noche. No solo no sabemos ya lo que decimos, a veces tampoco entendemos bien lo que se nos dice y nos sucede lo que aquella otra chica que se iba a pasar y va con su abuelita y le pregunta abuelita, abuelita, ¿qué roba crees que debo llevar a mi luna de miel? Le dice la viejita, lleva una bufanda. Una bufanda abuelita, señala un chacha. ¿Cómo una bufanda abuelita? Si vamos a ir a Cancún, en todo caso llevaré una grishe. No, le dice la viejita, tú lleva una bufanda. Yo también a mi luna de miel llevé una grishe y tu abuelo me lo trajo de bufanda todo el tiempo. Nos hacemos preguntas los mexicanos. Algunas de esas preguntas hay que reconocerlo. Son tontas. Como la del niñito aquel que le preguntaba a su mamá. Oye, mamá, ¿por qué cada vez que pasa el vendedor de periódicos, mi papá se le queda riendo muy feo? Otras preguntas, en cambio, hasta se pasan de inteligentes. Como la del tipo aquel que era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le dice, Oiga, compadre, si mata usted un venado, me separa una pierna. Le dice, ¿y si mato dos? Yo me he preguntado, ¿por qué nuestro país llegó a verse en el extremo de postración? No me preocupa tanto la crisis económica. Lo que verdaderamente a veces aún me angustia es que podamos perder nuestros valores. Ni peor, no es infundable, es solo de perder los valores. Es muy fácil y puede pasar en un momento. Le dice un tipo a otro. Oye, marido, yo tengo que decirte algo. Caray, sí que te va a doler, pero somos amigos y yo me siento en esa obligación. Es el otro, oye, no me asustes, ¿de qué se trata? Caray, perdóname, pero creo que tu mujer te está engañando. ¿Cómo que me está engañando? ¿Con quién? Pues creo que con un camacho. ¿Cómo que con un camacho? Yo mato a ese camacho. Le dice el otro, mira, a lo mejor es una falsa impresión que yo tengo, pero los camacho deberían estar precisamente juntos en este momento en un cafecito allá en las afueras de la ciudad. Si quieres, vamos, para que te sesiones por ti mismo. Sí, vamos, dice el marido, yo mato a ese canario. Llega, se acercan con cuidado. Efectivamente, ahí estaba la señora con el tal camachú, los dos muy agarraditos de la mano. El marido se enfurece, suelta de nuevo, le dice el amigo, no te precipites, no vayamos a cometer algún error, a lo mejor son simplemente amigos, están platicando, espera, vamos a ver qué pasa. Se esconden por ahí, la parejita que termina, salen del restaurante, suben al automóvil de camacho. Era un Ferrari del año, hecho por la carretera. El marido trae su coche, era un Opel 74. Ahí van atrás, atrás, atrás. Muy atrás. Ah, dicho y hecho. El primer motelito, ahí se ve. Era uno de esos moteles que antes se llamaban de paso, ahora se llaman de corta instancia o pago por evento. El marido furioso, déjame el nombre, le dice, el amigo mira ya en este trance, lo que tú necesitas tener es la prueba plena. De pronto. La parejita entra en una habitación, el marido y el amigo se acercan cautelosamente, podía verse al interior del cuarto por una bendijita. La señora se mete al baño. Camacho. Con elegante alemán de artista, sí. Se quita el saco. Le dice el marido al amigo, ¿Ya viste el traje que trae Camacho? Oye, ese es un traje inglés de importación. Esos trajes cuestan 3.000 dólares. Camacho se quita el reloj para ponerlo en el grupo. Dice el marido, mira el reloj que trae este. Tiene uno macizo con brillantes en las manecillas. Ese reloj vale lo menos 10.000 dólares. Camacho se quita la corbata. Dice el marido, mira la corbata. Francesa de seda pura, 500 dólares. Yo las he visto. Y mira los zapatos que se está quitando. Italianos, 1.000 dólares en par. Oye, la camisa de vino con sus iniciales bordadas a mano. Y mira la ropa interior de seda. Oye, este Camacho. En eso se abre la puerta del baño. Y sale la segunda. Traía un tirante de brasier amarrado con un nudo. En el fondo, todo desgarrado. Las medias rotas. Y dice el marido, ¡Jaramba! ¡Qué pena con Camacho! En que se ha pintado también esa pérdida del sentido de comunidad, de los valores que antes caracterizaron al pueblo mexicano. Yo me he preguntado la causa de esta crisis y he encontrado algunos errores que hemos cometido. El primero, quizá, tuvo su origen cuando se hicieron aquellos fabulosos hallazgos de petróleo en la zona de Campeche. El entonces presidente de México, José López Portillo, nos dijo que en adelante nuestra riqueza sería tan grande que de lo único que tendríamos que preocuparnos sería de aprender a administrar la abundancia.